Seguramente te habría gustado invertir en el token BNB, el token de Binance, en su fase más temprana. Si es así, debes ver este vídeo completo, ya que tenemos ante nosotros una oportunidad muy parecida y te vamos a explicar con fundamentos y con todo lujo de detalles el por qué y también cómo aprovecharlo. Se trata del token del exchange de CoinEx, el token ZED, es el token nativo de la plataforma de CoinEx, al igual que el BNB, el BGB o el OKB o muchos otros tokens de utilidad que nos ofrecen los exchanges para poder acceder de forma prioritaria a sus servicios, tener descuentos en comisiones y tener una serie de privilegios y recompensas por ser poseedores de estos tokens. A diferencia, por ejemplo, de las mincoins o de proyectos especulativos, que no tienen ninguna utilidad más allá de la pura y dura especulación, en este caso la utilidad de este tipo de tokens es realmente algo tangible y además también podemos obtener retornos muy interesantes si sabemos cuándo entrar y también cuándo salir. En este vídeo te vamos a mostrar los fundamentales que nos ofrece el token de CoinEx, porque consideramos que es una buena moneda para el medio y largo plazo, también veremos cómo comprarla de forma sencilla y además vamos a sortear 500 tokens para dos personas, así que te animo a que te quedes hasta el final del vídeo para ver todo el potencial que nos ofrece el token de CoinEx y recuerda que para tu comodidad tendrás las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo para que vayas a la parte específica que más te interese. No me enrollo mucho más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Antes de nada veamos qué es y cómo funciona el exchange de CoinEx, si no conoces este exchange te podemos resumir brevemente que es un exchange en el cual puedes utilizar todo tipo de servicios, puedes operar en futuros, tiene una lista de airdrops, próximamente tendrá también el Launchpad y Launchpool y un montón de herramientas financieras súper interesantes. Sobre todo me gustaría destacar de este exchange que no requiere pasar ningún tipo de KYC, es decir, no tenemos que pasar nuestra identificación de identidad, por lo que esto es muy importante en el mundo de las criptomonedas, ya que cada día quedan menos exchanges con los cuales podamos utilizar sin la necesidad de pasar nuestro documento nacional de identidad, pasaporte o carnet de conducir. Algo realmente muy importante y muy a tener en cuenta. Si no tienes cuenta en CoinEx, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, con el cual vas a crear tu cuenta en menos de 5 minutos y además te vas a llevar 100 dólares gratis para cubrir las comisiones y también tendrás un descuento del 20% en comisiones de por vida. Sobre el token ZED y su potencial, este token se lanzó inicialmente en 2019 como un token ERC20 dentro de la cadena de bloques de Ethereum, pero migró a su propia blockchain, la CoinEx Smart Chain, al igual que tenemos la Binance Smart Chain, la OKEX Smart Chain o muchas otras, ¿vale? Al final son todo copias de la propia Ethereum, son prácticamente lo mismo, ya que son contratos inteligentes en Solidity. Lo único que cambia es su propia blockchain, que está más bien gestionada por otro tipo de equipo, ¿no? El token ZED circula en varios escenarios del ecosistema de CoinEx y su valor está estrechamente vinculado al crecimiento y la prosperidad del ecosistema. Esto ocurre prácticamente con todos los tokens de utilidad que tienen su propia blockchain, ya que tenemos el total valor bloqueado que tenga dentro de la blockchain más el total de valor que esté moviendo dentro del exchange, ¿no? Al final es todo este ecosistema, si tiene uso por parte de la comunidad, de los usuarios y demás, pues es cuando va a entrar capital y cuando se va a ir moviendo este TVL o el total de valor bloqueado. Su uso principal dentro de la plataforma es para descuentos en las comisiones de negociación, ¿vale? Por operar dentro del exchange, por lo que esto anima a los usuarios a tener este token, a ser poseedores. Es decir, vamos a tener que pagar menos por operar y por utilizar las diferentes herramientas que nos ofrezca CoinEx. Los titulares de ZED también disfrutarán de varios privilegios, entre los cuales se incluyen descuentos en las comisiones. También tendremos retiradas aceleradas, tiempos de procesamiento más rápidos, airdrops de tokens. Esto es muy interesante, ya que tenemos el listado de los airdrops, en el cual, pues si tenemos estos tokens, al igual que por ejemplo con el token de BNB, pues vamos a tener acceso prioritario o vamos a llevarnos recompensas pues más grandes, ¿no? Al final la mayor cantidad de tokens que tengamos, pues mayor recompensa nos vamos a llevar. Luego también tenemos listado de nuevas monedas, acceso anticipado, esto será para los launchpad o los launchpools, y también tendremos atención al cliente dedicada. La plataforma CoinEx utiliza un sistema de quema de tokens donde el 20% de los beneficios diarios se usan para comprar ZED y luego se queman mensualmente, lo que hace que el token sea deflacionario. Actualmente CoinEx ha quemado un 71% de los tokens ZED en circulación, lo que limita la oferta y podría aumentar el valor del token con la demanda creciente. Desde su lanzamiento, el token ZED ha mostrado resistencia durante los mercados bajistas y ha experimentado un crecimiento significativo pasando de los 0.05 dólares a 0.14 tras el lanzamiento de su blockchain, la CoinEx Smart Chain. Como plato fuerte, se espera que en las próximas semanas CoinEx lance el staking de la criptomoneda ZED, lo cual podría reducir aún más la oferta circulante y aumentar el valor del token. El equipo de CoinEx nos ha pasado esta gráfica en la cual muestran el potencial de crecimiento considerable frente a otros tokens similares como el de Binance, el BNB, tenemos también el OKB, el HTX, el BGB, el token de BitGet, entre otros. Aquí tenemos, por ejemplo, el máximo supply que tenemos en cada uno de ellos, también tenemos el circulante que tenemos actualmente y aquí tenemos el total quemado. En el caso de CoinEx es el que más tokens han quemado, llegando a un 71,59% de tokens quemados del total supply. Por ejemplo, en BNB tenemos un 27,75% y en OKX tenemos un 34,77%. Esto realmente es muy interesante y sobre todo este tipo de tokens tienen un gran potencial, sobre todo y especialmente por las utilidades que nos ofrecen dentro del exchange, ya que nos dan prioridad en muchísimos aspectos y en muchísimas herramientas. En resumen, este token se presenta como una inversión atractiva a mediano y largo plazo debido a su estructura deflacionaria. Por supuesto, esto no es ningún consejo de inversión, siempre debes tomar tus propias decisiones en base a tu investigación. Nosotros hacemos un review y hacemos un análisis en base a nuestro punto de vista, en base a todos estos datos que te estamos mostrando, pero debes sacar tus propias conclusiones. No debes guiarte nunca ni por mis vídeos ni por los vídeos de ningún otro creador de contenido. Es muy importante que tengas tu criterio propio y que saques tus propias conclusiones. Bajo nuestro punto de vista, consideramos que tiene un gran potencial por todo lo que te hemos explicado, todo lo que se viene para este token. También se viene el mercado alcista en los siguientes meses. Y aquí tenemos la página de DeFi Lama, en la cual tenemos más información todavía. DeFi Lama es una plataforma en la cual puedes sacar mucha información de distintas blockchains, también de airdrops, de bridge, de oráculos, de forks y de en general todo tipo de blockchains y todo tipo de utilidades que nos ofrecen las blockchains. En este caso estamos en la pestañita de Chains, en la cual podemos ver cuál es el total de valor bloqueado en cada una de estas blockchains. Podemos ver que como mayoritario tenemos a Ethereum, ya que es una de las redes más fuertes o más antiguas también en las cuales se pueden crear contratos inteligentes. Tenemos también a Tron, Solana, Binance Smart Chain, etc. Si hacemos un poco de scroll, podemos encontrar la blockchain de CoinX Smart Chain en la posición 189. La tenemos por aquí, todavía le queda muchísimo potencial de crecimiento y es por ello que nosotros consideramos que si el exchange está haciendo este tipo de acciones en las cuales va a incentivar a los usuarios por utilizar su token, por mantener el token, ya sea haciendo staking, participando en airdrops, en launch pools, etc. Pues todo esto va a hacer que la blockchain siga aumentando su total valor bloqueado por lo que el precio del token seguirá en aumento. Para poder ver a qué precio podría llegar este token, tenemos también esta página web de Market Cap Off en la cual básicamente nos van a mostrar cuál sería el precio de la criptomoneda A si tuviera la capitalización de mercado de la moneda B. Esta página está muy guay y puedes hacer tus comparativas para ver realmente cuál es el capital que necesita la moneda que tú quieres comprar o quieres invertir y ver qué cantidad de dinero necesita para que llegue al precio que tú consideras que puede llegar. Esto realmente es bastante interesante y vamos a seleccionar la moneda TET. Aquí la tenemos. Y también vamos a seleccionar la moneda de BNB, que es la moneda de Baina. Con la capitalización de mercado que tiene actualmente el token de BNB, tendríamos un 400% de rentabilidad y tendríamos cada token TET en 27.17 dólares. Si nos vamos al máximo histórico de BNB, tendríamos un total de 39,49 dólares por cada una de estas monedas. Una salvajada totalmente. Podemos hacer la prueba con otras monedas de utilidad de otros exchanges. Por ejemplo, vamos a seleccionar el token de OKB. Lo tenemos por aquí. Aquí está. Este es el exchange nativo del propio exchange de CoinEx. En este caso, con la capitalización de mercado que tiene actualmente, nos estaríamos haciendo un 11,57% de rentabilidad. Y si nos fuéramos al máximo histórico, estaríamos haciendo un 75%. La verdad es que no está nada mal. Todo esto, como ya hemos dicho, dependerá mucho de las acciones que realiza el exchange para incentivar la usabilidad de su token, promoviendo que vengan nuevos usuarios. Es muy importante. Por eso, el token de BNB, el token de OKB, el de BGB, etcétera, han subido tanto. Porque han hecho muchas herramientas con las cuales los usuarios se ven beneficiadas de ellas por ser poseedores de estos tokens. CoinEx está haciendo las cosas realmente muy bien. Quieren expandirse a nivel internacional. Lo están haciendo y para los próximos meses van a venir muchas cosas muy interesantes. Así que pasemos ahora a ver cómo podemos comprar este token, ya que la verdad es que es bastante sencillo. Para poder comprar los tokens, necesitarás tener una cuenta creada en CoinEx. Si no tienes una, ya sabes que te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, con el cual te vas a llevar 100 dólares para nuevas cuentas y también tendrás un 20% de descuento en comisiones. Para mi gusto personal, prefiero ponerlo en modo oscuro. Me parece mucho más agradable a la vista. Y para crear la cuenta, únicamente necesitas un correo electrónico y una contraseña. Le das a registrarse y listo. Te llegará un mail, lo confirmas y a continuación ya podrás empezar a operar. Una vez inicies sesión en tu cuenta, tendrás diferentes formas para depositar fondos. Aquí tenemos la pestañita de depositar dentro de activos. Vamos a clicar en esta opción y en este caso lo que vamos a hacer va a ser depositar USDT dentro de la cadena de bloques de Binance Smart Chain. Podrías hacerlo también en la de Tron, en la de Ethereum, en la de Tron, Avalanche o Solana. Tienes diferentes opciones. Por abaratar costos, es recomendable hacerlo en Binance Smart Chain, en TON o en Solana, ya que son redes mucho más económicas que, por ejemplo, la red de Ethereum. En este caso, como hemos dicho, lo haremos en la Binance Smart Chain. Aquí tenemos nuestro código alfanumérico para depositar o también tenemos aquí nuestro QR. Simplemente copiamos esta dirección y nos vamos al exchange o a la wallet que queramos enviar los fondos y los mandamos. Vamos a nuestra cuenta Spot y aquí tenemos los saldos en distintas criptomonedas. En mi caso yo ya tengo 1017 tokens Zed y aquí tenemos los fondos que hemos depositado en USDT. Son 69 dólares. Básicamente ahora lo que vamos a hacer es gastar nuestros USDT, que es dólar estable, para comprar el token Zed. Para ello nos vamos a la opción de Trade y aquí dentro iremos a Spot. Spot es al contado. A continuación, seleccionamos aquí el token Zed. Lo tenemos ya en esta columna izquierda o lo podemos buscar en la pequeña lupita que tenemos arriba. Tenemos estos pares actualmente para poder operar el ZedUSDT, ZedUSDC o ZedBitcoin. En este caso lo vamos a hacer con ZedUSDT. Seleccionamos este par y a continuación seleccionamos la cantidad que queremos comprar. En este caso vamos a comprar el total que tenemos, que son 69 dólares, y lo vamos a hacer a mercado para de esta forma no tener que estar esperándonos. Le damos a comprar Zed y se ha comprado directamente. Hemos comprado la cantidad de 1.016 tokens Zed. En total ahora mismo tenemos 2.030 tokens. Aquí tenemos la gráfica en el espacio temporal de un día y podemos ver el comportamiento que ha tenido desde su inicio hasta la fecha actual. Todavía no está pegando un mechazo muy muy fuerte, por lo que bajo mi punto de vista considero que estamos en una zona de acumulación bastante interesante para seguir acumulando más tokens. Esto por supuesto no es consejo de inversión, es lo que yo voy a hacer basándome en mi investigación y en mi experiencia. Así que bien, de momento lo vamos a dejar en este punto. Como ya hemos dicho al principio del vídeo, vamos a sortear 500 tokens Zed para 2 usuarios y para participar es muy sencillo. Tan solo debes estar suscrito a nuestro canal de YouTube, también pasarte por nuestro canal y grupo de Telegram, debes estar suscrito a nuestro canal y grupo ya que vamos a anunciar a los ganadores por allí y también debes dejarte un like y un comentario, pero un comentario que no parezca de un bot. Debe ser un comentario dándonos tu opinión respecto al token de Zed y el potencial que consideras que puede tener para los próximos meses. Haremos el sorteo entre todos los comentarios que hayan dentro del vídeo y lo anunciaremos a través de nuestro canal y grupo de Telegram entre el día 1 y el 5 de septiembre. Por ello es muy importante que estés tanto suscrito al canal de YouTube, lo vamos a comprobar, si no lo estás no vas a recibir el premio y también que estés en nuestra comunidad de Telegram. Ahora ya sí me despido, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, como siempre te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.